Un total de dos centenares de profesores se reunieron este fin de semana en Tarazona en las Jornadas de Innovación Educativa organizadas por el Colegio Sagrada Familia, las llamadas GIE-SAFA. Las jornadas ya eran un éxito antes de empezar, por la alta inscripción, que superó todas las expectativas, pero el desarrollo de la variada programación contribuyó a conseguir una valoración muy positiva. Sí, increíblemente satisfechos. La verdad que, como comentaba, si ya hablamos en su día, nadie ni nosotros mismos esperábamos que esta jornada tuviese esta repercusión y esta acogida. La verdad que estamos muy satisfechos y agradecemos tanto a asistentes, a ponentes, a gente de empresas relacionadas con el sector educativo, a las familias que nos acompañan hoy, y la verdad que estamos todos muy satisfechos. Las instalaciones del seminario acogieron viernes y sábado esta cita. Allí se desarrollaron las charlas, talleres y juegos en diferentes salas de forma simultánea y también sirvió de alojamiento para los docentes que participaron de fuera de la ciudad. Sí, pues a ver, en primer lugar nos quedamos con los comentarios de la gente. La verdad que son todo valoraciones positivas, nos animan, la gente se sorprende como en un pueblo tan pequeño. Hemos celebrado, han tenido lugar unas jornadas de este tipo. Antes hablábamos con una pareja de fuera y decías que muchas veces hemos asistido nosotros a eventos en capitales de provincia y es que no es nada que ver, nada que ver. La gente venía aquí yo creo que con otra idea y la verdad que han venido, han comprobado lo que hemos preparado con mucho trabajo y mucha ilusión y la verdad que realmente muy satisfechos por cómo vemos que están saliendo las cosas y por lo que nos dice la gente, por la valoración de la gente. En cuanto a las ponencias, en cuanto a los talleres, pues no te sabría decir uno, no nos podemos quedar con uno porque realmente hemos contado con gente muy buena. Sí que ayer, en la primera, la ponencia inaugural, Martín Pinos, pues digamos que Martín Pinos es una persona con una experiencia profesional amplísima y tiene un gran prestigio en el ámbito de la educación en Aragón. Entonces, sí que podríamos mencionar a Martín Pinos y de otros talleres así más prácticos, pues Robótica ha tenido mucha aceptación, Aloha, ahora la Academia de Música con los niños están ahí entregadísimos. Entonces, la verdad que realmente no te sabría decir uno, porque hemos contado con gente muy buena y nos han querido acompañar gente muy buena. La innovación educativa protagonizaba estas jornadas y es que sus responsables creen que es necesario ejercer un cambio profundo en la enseñanza, aunque son conscientes de que los cambios cuestan. Uno de los objetivos es formarnos nosotros y otros docentes que nos han acompañado estos días. Hoy en día, pues la sociedad marca unas expectativas muy altas en cuanto a la educación, hay mucha exigencia en cuanto al cuerpo docente y lo primero que hay que hacer es estar formado y una vez estar formado y contar con un amplio abanico de recursos, pues ya a tu realidad, a tu grupo o clase, pues adaptarlos o llevar a cabo los que más se adecúen a las características. Pero para ello es fundamental estar formado, conocer muchas metodologías, contar con muchos recursos para, así decir, la atención, digamos, sea más eficaz. Las jornadas reunieron a muchos profesores de Tarazona, pero también de Borja, Zaragoza y el resto de Aragón, así como zonas limítrofes como Soria, Navarra o La Rioja. Desde la organización ya se piensa en una segunda edición. Pues sí que haremos una reflexión de cara a unas próximas de qué ha funcionado, qué no, qué debemos mejorar o en qué camino debemos continuar. Está claro que después del éxito que ha tenido y el buen sabor de boca, no se va a quedar aquí, seguiremos adelante. Primero tenemos que recuperar, coger un poco de oxígeno, porque la verdad que han sido unas semanas muy duras, porque hemos, claro, hemos tenido que compaginar el curso con esto. Han sido muchas zonas de trabajo, sobre todo muchos nervios, mucho esfuerzo, y que gracias a Dios han tenido ahora resultados. Hemos visto que la gente se va contento, que eso es lo que determina el éxito de un evento como estos. Entonces está claro que continuaremos, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, lo que se puede mejorar y continuaremos, volveremos a vernos. Además, para abrir estas jornadas a la ciudadanía turiasonense, las familias con hijos pudieron conocer de primera mano las propuestas de la cita y participar en juegos y en talleres. Pero si te escondete bajo la mesa... A ver, pero si lo has hecho súper bien... Lo he hecho, ¿eh? Mentira.